A Mayo Zambada y al Chapito, y pues el fin de semana, este señor Larry le da una entrevista a Penilei Ramírez, esta reportera que escribe en el Reforma, y en su columna del Reforma, caray, es durísimo, de la manera como ridiculizan al gobierno. Porque este señor Larry dice, no, a ver, yo no, yo ni los conozco esos señores. Yo tengo mi propio avión, tengo una avioneta, yo la manejo constantemente porque me gusta ir a pescar a México, y manejé a Hermosillo, y coincidió mi vuelo con el de ellos, yo no tengo nada que ver con eso. Yo estuve en Hermosillo, pesqué, y luego coincidió el vuelo, y me están inculpando a mí. Porque ya te queda grave que salga el gobierno mexicano a hablar de una persona, de un ciudadano estadounidense, a inculparlo de algo donde no tiene absolutamente nada que ver. O sea, pifia tras pifia, tontería tras tontería, y el día de hoy, mira, tuvieron, esto fue el jueves, tuvieron viernes en la mañana, sábado, tuvieron tres días, tuvieron tres días y medio, ¿no?, tomando en cuenta las horas del jueves, para poder tener una versión más o menos decente, para poder salir a hablar de lo que conocen, y en lugar de optar por esta opción, de salir contundentemente con el jueves, optaron por el ridículo. Siguen haciendo el ridículo. Vamos a ver lo que dijo hoy Andrés Manuel López Obrador, donde, como dices tú, se justifica diciendo que le limpia la cara al ejército, dice, no, 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 el ejército, no, 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 eh, con el ejército no se metan, yo no fui, fue teté. Vamos a ver lo que dice el ciudadano presidente. Lo mismo, guardadas las proporciones de esto del señor Zambada, necesitamos saber todo, porque los abogados dicen que un hijo de Joaquín Guzmán fue el que lo detuvo. Eso dicen los abogados de Zambada. Entonces, queremos saber, a ver, si fue él, con quién, porque también dice que con un uniforme militar, un uniforme militar de México, de Estados Unidos, en qué sitio fue, en dónde, nosotros tenemos la información, información, eso sí, confirmada, de que no intervino el ejército mexicano ni la Secretaría de Marina. Confirmado. Ni la Guardia Nacional. Ya no estamos durmiendo, una disculpa por la pasiflora. Esto fue lo que dijo López Obrador, lavándole la cara al ejército, a la marina, a las fuerzas armadas, diciendo, no, no tenemos nada que ver, ¿no? O sea, diciendo, yo no fui, fue el gobierno de Estados Unidos. Pero creo que lo más lamentable es, este, ahorita vamos a ver lo que dijo también Rosa Isela. Rosa Isela, sería bueno verla. Vamos a poner el video de Rosa Isela, lo que dice, hazme el favor la futura secretaria de gobernación. De gobernación. O sea, ella va a ser la que se va a encargar de la política interior de este país, de la gobernabilidad de este país, de la seguridad nacional, y no tiene ni idea de lo que está diciendo. Nada más, escuchen a la secretaria de gobernación. A ver, adelante, señora secretaria. El gobierno mexicano fue notificado en cuanto se confirmó que tanto Joaquín Guzmán López como Ismael Zambada García eran los dos pasajeros en la aeronave. En particular, una vez confirmada su identidad, el personal de la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México se comunicó inmediatamente con autoridades del gobierno de México y se enviaron fotografías de los sospechosos a los integrantes del Gabinete de Seguridad con quien se tiene una colaboración regular. Cierro comillas. Sobre el seguimiento de las hechas, de los hechos, se informa también que la Fiscalía General de la República abrió la carpeta federal 1882 diagonal 24 en el Estado de Sonora por los delitos que pudieran haber ocurrido iniciándose también todas las acciones y diligencias ministeriales, policiacas y periciales que el caso amerite, incluyendo el origen y destino en la aeronave en la que viajaron a Estados Unidos. Dentro de la investigación se contempla obtener las declaraciones de los abogados y testigos de los hechos. Reiterar que el Gabinete de Seguridad encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador dará seguimiento a las investigaciones hasta que se esclarezca el desarrollo de los hechos en los que Ismael, el Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López quedaron bajo custodia de las autoridades estadounidenses y en cuya acción no participó el Gobierno de México. De todas maneras, sobre este asunto continuaremos informando al pueblo de México con apego a la verdad sin ocultar absolutamente nada. Bueno, yo les iba a decir que afortunadamente nos íbamos a librar de estas mañaneras ya en este... por lo menos las mañaneras con López Obrador en este... en el siguiente sexenio van a ser ahora con... con... con Sheinbaum lo cual no está bonito pero está... caray, ya no escuchaba López Obrador ya va a ser una... un gran alivio ¿no? por lo menos pero de la que no nos vamos a librar es de esta señora qué cosa qué cosa porque hay que recordar que se la impuso López Obrador como secretaria de Gobernación a Claudia Sheinbaum pues la verdad pobre Claudia que no va a tener ni siquiera su propio gabinete para poder ella hacer su gobierno ¿no? ahora sí que está acercada y a ver qué a ver si la dejan gobernar no que cosa lo comentamos tú y yo aquí en este espacio López Obrador ya le impuso gobernación le impuso Hacienda le impuso la función pública con Raquel Buenrostro le impuso a Mayo Delgado en educación le impuso todo el gabinete se lo puso López Obrador ¿a qué hora va a gobernar ella? ¿a qué hora va a empezar a gobernar ella? una cosa realmente terrible lamentosa espantosa pero qué yo insisto en la parte esta del ridículo de este gobierno porque además el gobierno sale el viernes no pusimos esas declaraciones pero el gobierno sale el viernes en lugar de aclarar las cosas que no tenía elementos para aclarar no es obligación salir a hablar si no tienes elementos mejor no decir nada el día de hoy no habrá mañanera porque estamos en el gabinete de seguridad tratando de investigar no sé sales y lo aclaras pero sales a dar la cara a decir nada y en lugar de aclarar cosas sales a alimentar la especulación es lo que se hace alimentar la especulación alimentar el chisme entonces ya empezaron a decir no pues unos dicen que se entregó y otros dicen que lo agarraron pero que no fue en México o sea lo que quieren justificar el viernes era o más bien aclarar el viernes era que no hubo elementos de Estados Unidos en México arrestando a estos individuos pero para eso tuvieron que inventar un montón más bien alimentar un montón de chismes sí por la soberanía por el tema de la soberanía ¿cómo creen aquí? si nos respetan un chorro los gringos nadie entra nos respeta mucho también Trump Trump lo respeta con sus amenazas reiteradas por cierto la carta que le mandó el observador a Trump la se va a pasar es una vergüenza también es una lágrima donde le dice querido amigo querido presidente estimado a alguien que por supuesto no merece ni una sila y donde el propio lópezador se comprometió a contestarle todos sus agravios y hasta escribió un libro que se llama Oye Trump donde dice que le va a contestar le hubiera mandado una copia le hubiera mandado una copia y ahora es su tapete el tapete de Donald Trump vamos a ver cómo se comporta Claudia Claudia Sheinbaum pero lo que querían era justificar más bien evitar que se dijera que había una injerencia de Estados Unidos en territorio nacional y aquí lo importante es el chisme que se alimentó que luego vino el abogado del propio del propio Mario Zambada a desmentir quién sabe si diga la verdad porque aquí suena bien sospechoso por todos lados pero lo que dice el abogado de Mario Zambada dice el Mario Zambada primero fue engañado luego fue secuestrado por la gente del Chapito que tampoco se la creo imagínate la cantidad de seguridad que debe tener el Mario Zambada hoy en día el Mario Zambada es el narcotraficante más poderoso de este país y pudieron secuestrarlo tirarlo al piso amarrarlo ponerle una capucha para que no vean dónde estaba meterlo a un avión privado amarrarlo al avión y no hay elementos de seguridad que lo cuidara pero bueno es lo que dicen y ni un balazo y ni un balazo no hubo nada no hubo violencia porque lo engañaron entonces se lo llevan con engaños y secuestrado a este aeropuerto un aeropuerto ahí en Nuevo México llegan al aeropuerto y entonces se entrega el chapito y dice pues aquí vengo con mi cuate se lo regalo como regalo de navidad adelantado aquí lo tienen esa versión tampoco la creo pero viene si fuera eso cierto que se desataría de combate entre el crimen organizado en nuestro país bueno es que si esa versión es cierta por la real estaríamos ardiendo pues si porque es una es una tradición de alto calibre de alta gama es una tradición de alta gama ya entre los chapitos que ya sabíamos que había tensión una tradición muy fuerte hacia el mayo zambada por eso es que suena muy raro esto a mi me da la impresión de que más bien el mayo zambada nunca es nunca ni � ni ni CC por Antarctica Films Argentina